La Universidad Autónoma de Sinaloa escribe una nueva página en su historia y en el ejercicio de su autonomía se abre para que sean los universitarios y la sociedad quienes con sus propuestas digan qué tipo de universidad quieren. Para que todas las áreas estén alineadas al nuevo modelo educativo UAS 2022, el cual se sustenta en el humanismo y en el aprendizaje. Por su parte, el titular de la NUYES, Luis Armando González Plasencia, consideró que este foro implica un reto porque significa poner a la universidad de cara al escrutinio público y señaló que la autonomía es una garantía que inmuniza a la universidad contra la injerencia arbitraria en sus funciones y procedimientos. CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina